Las personas tóxicas pueden hacer nuestro día a día un poco menos agradable, así que aquí os dejamos algunos rasgos para identificarlas. ¿Siempre ven lado negativo de las cosas? ¿Sabes eso de ver el vaso medio vacío? Pues las personas tóxicas lo ven vacío del todo. De hecho, no ven ni vaso. Para que te hagas una idea, si a una persona tóxica le tocase la lotería, se pondría triste pensando en lo que tendría que pagar Hacienda. Va de víctima. Una persona tóxica tiene tres frases estándar que utilizarán cuando tenga la ocasión. ¿Por qué todo lo malo me pase a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y ¿Por qué todo lo malo me pasa a mí? ¿Quiere ser el centro de atención? Siempre intentará meterse en cualquier conversación o llamar la atención de alguna forma. Sus problemas siempre serán los más importantes de toda la sala. Y se ofenderá si no le haces caso. Y no hay nada peor que una persona tóxica ofendida. No se preocupa por tu estado emocional. Después de que te haya contado todos sus problemas, no esperes que se interese por ti. Para ella tú eres un frontón con orejas en el que rebotar sus preocupaciones. Es hipercrítica. Una persona tóxica siempre tratará de encontrar y echarte en cara tus errores, por muy pequeños que sean. De hecho, ella se encargará de hinchar tus errores hasta que eclipsen tus aciertos. Estar a su lado te va a bajar la autoestima. Te invade. ¿Sabes lo que es tu espacio vital? Pues una persona tóxica lo invadirá cada vez que le apetezca. Ella cree que es la única que importa a su entorno. Ya lo debería saber. Te manipula. Aunque no quieras, acabarás siempre haciendo lo que ella te pida. Si ve que eres un hueso duro de roer, te chantajeará emocionalmente para que te sientas mal. Y si no lo haces, es que eres una persona sin sentimientos. ¿Ves? Así. Nunca asume la responsabilidad. Una persona tóxica nunca tiene la culpa de nada. Si ha pasado algo malo, será mala suerte. O peor, será culpa tuya. Te corta las alas. Tus aspiraciones le molestan porque son una amenaza para su bienestar. Una persona tóxica no quiere que les vaya bien a las personas que le rodean. Porque entonces le atacará la ambitia. Se resiste a cambiar. Lo peor de una persona tóxica es que no se da cuenta de que su actitud le perjudica a ella y a todo su entorno. Y por lo tanto, no piensa en cambiar. Para ella, lo que tiene que cambiar es el mundo. Si conoces a alguien así, intenta ayudarle a ver el lado positivo de la vida. Y si no lo consigues, por lo menos trata de que no te afecte.